Aunque en febrero era uno de los lugares más apetecibles para vivir en Estados Unidos, en diciembre la situación ha cambiado bastante. Trabajadores, ejecutivos y empresas históricas como Hillwood, Packard y Oracle están abandonando a marchas forzadas. La pandemia ha llevado a que se desocupe Silicon Valley. Según datos del servicio postal de Estados Unidos en enero y noviembre, 90.000 vecinos de San Francisco notificaron un cambio de domicilio fuera de la ciudad, en su mayoría con destino a Florida, Nevada y Colorado. Las estimaciones del censo mantenían que había en la ciudad 881.500 habitantes, por lo que una pérdida de 90.000 vecinos equivaldría a una reducción de la población de más del 10% en menos de un año. Lo que se contempla ahora es cómo es posible que la pandemia haya derivado en un cambio de tendencia tan radical en el abandono de Silicon Valley. La respuesta se encuentra en varios factores, pero en líneas generales todas convergen en un punto en común. Una parte sustancial de trabajadores y empresas aterrizaban y permanecían en el área de San Francisco porque consideraban que no les quedaba más remedio, pero cuando ha surgido la oportunidad la han abandonado. Uno de los costes de vida más altos de Estados Unidos, el intenso tráfico, la fuerte carga impositiva para empresas e individuos, la obicuidad reguladora de administración, la sensación de la ciudad ha perdido gran parte de su carácter. Los motivos que alegan quienes se marchan son de lo más diversos y dan a entender que hasta ahora vivían en San Francisco en parte contra su voluntad.